Hola hola que tal mis macizos del canal en el día de hoy vamos a usar el flame wolf scratch el personaje gm y tatuaje gm rápidamente te lo muestro Pero antes de mostrar esta partida vamos a ver los regalos que dan hoy Viernes 19 de julio de los 24 rápidamente lo mencionamos 23.50 puntos antes por 3 días 200 puntos nueva limpia jackpot box por 10 veces 300 puntos tatuaje like and set por 4 días tiempo media hora respanta y cero por 3 días una hora garrazo eléctrico por 3 días 120 vindoza hk de 4d7 lane royal por 4 días nada mal mis kings hasta luego para fushiburo gamer y pues vamos a la partida donde jugaremos con el personaje gm tatuajes gm y el garrazo flame wolf scratch disfrutemos gentita en esta ocasión jugaremos con el garrazo flame wolf scratch no es diferente el garrazo en llamas no es igual es distinto viene su animación alito osea entonces hay que hacer todo lo posible para algo este flame wolf scratch y bueno a ver quiero ver que el rango tampoco es que es mucho que decir pero en fin hay algo hay que mantiene no presencia de este garrazo muchas veces he jugado con este garrazo y me ha parecido intermedio ni tan bueno ni tan malo esto es algo aunque sea caso de que no tengas garrazo te puede ser una alternativa muy buena muy buenos esto es una serie de vídeos al final una comparación total voy a subir parte por parte estos vídeos claro que sí y al final voy a hacer una unión de todos los vídeos de estos garrazos a ver que esta botando o quien esta botando no yo esta botando no una garrazo gm entonces vamos a poner el garrazo gm dentro de un ratito gm si queramos bien este vamos a hacer el garrazo gm manitos nada para estar muy fuertes ya que están usando garrazo gm entonces no voy a poner restricción bueno para la siguiente a ver que se asciende vamos a ver si me va viendo el gorroso gemme se que con el gorroso gemme no vas a tener mucho daño pero al menos vas a poder hacer algo que me quema mal hasta que me quema un muchacho no se joder no se joder a ver si no se joder y las combates, no se joder a ver si no se joder ahi viene ah los macizos aunque mi compañero que tiene gorroso gemme es un poco de lucho man creo yo ay que concha de su af Dale con todo Me están ganando Agarito Hay que tener cuidado Cago, cago, cago Bien, bien, bien Agarito Bien, bien Con macizo, ¿no? Toma ¿Qué intentabas? Bájalo, bájalo, guardián Esos manos están fregando un poquito Ay, conches, me dio headshot Cabeza Aquí Con barrazo en llamas Que está Oh, me lo bajé Oh, se cayó Así que fue Oh, manito Antes de que me bajes Claro Resisto más El garrazo ese no tiene alcance Es como que un efecto nada más Su habilidad de ese garrazo gem Creo que no voy a matar tanto No sé si hace uso de ese garrazo A ver si eso Me pasaba, me sentía frustrado por no quilar Mira mi compañero va Va un poco Ese garrazo puede que sirva Para muchos usuarios, ¿no? Cuando están moviéndose a una sala Creo yo, mira Ya va primero, ya veinte, nueve Bueno, sí, sí A la larga creo que sí Puede funcionar el garrazo gemia Miércoles, me va a bajar de un solo garrazo Tomase Eh, viejo Ay, ay, ay Mierco Está tirando poderes de allá Oh, mamadito Hay que ganar, ya Uy, cuidado, nos jodan Cuidado, nos jodan Cuidado Uy, cuidado, mano Lo hicimos joder, ya Uf Ya U свет Uf Estás No Ute Uf A Uf ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!